2019 nos vio despedirnos de varias caras famosas en el mundo del entretenimiento y de la moda. Despedimos a algunos favoritos de la televisión como Luke Perry, a artistas de hip hop como Nipsey Hussle, estrellas de Disney como Cameron Boyce, grandes de la música como José José e icónicos diseñadores de moda como Carl Lagerfeld. Algunas estrellas fueron reclamadas por enfermedades, otras por accidentes y hasta hubo un lamentable asesinato. Algunas de estas celebridades habían tenido una larga vida y otras como Boyce o Juice World apenas estaban entrando a sus veintes. Pero todos y cada uno de ellos eran el favorito de alguien y es por eso que en este video rendiremos homenaje a las estrellas de la televisión, el cine, la música y más que tristemente nos dejaron este 2019 y que a pesar de que se hayan ido, no serán olvidados. Hola mi nombre es Ailed y como ya lo dije esta vez vengo con un video homenaje a las celebridades que marcaron este 2019 con su adiós. El propósito de esto es reflexionar y conocer más sobre estas celebridades increíbles y talentosas. Espero rendir homenaje a como cada uno de ellos cambió el mundo de alguna manera o forma. Siéntanse libres de dejar sus condolencias en la parte de los comentarios. Ahora si empecemos con este In Memoriam de 2019. Empecemos el video con la música. El artista nominado al Grammy Nipsey Hussle fue asesinado a tiros frente a su propia tienda de ropa en el sur de Los Angeles el 31 de marzo en un horrible ataque que le quitó la vida. Tenía solo 33 años. En su momento le hice un homenaje en un video así es que les voy a poner un clip de ese video. Nipsey había hecho grandes movimientos para devolverle a la comunidad de la que provenía. Su marca y tienda de ropa Marathon fue inaugurada en 2017, ubicada en Slauson Avenue, en la misma área en la que creció. Lamentablemente fue aquí donde el domingo 31 de marzo alrededor de las 3.25 de la tarde, Nipsey Hussle recibió varios disparos y más tarde fallecería a causa de las heridas después de ser trasladado al hospital. Hubo una procesión fúnebre de más de 40 kilómetros en las calles del sur de Los Angeles, incluida la zona en la que creció. Homenajes llegaron de todos los rincones del mundo, incluida una carta del expresidente Barack Obama que se leyó en su funeral. Más de 50 murales fueron pintados en varias partes de Los Angeles en homenaje. Esta definitivamente fue una muerte que se sintió en muchas partes del mundo y volvió a tocar el tema del uso de armas en los Estados Unidos. Una situación que de verdad espero que no se repita en el 2020. La estrella de K-pop Zooli La estrella y actriz pop surcoreana murió a la edad de 25 años el 14 de octubre. Fue descubierta muerta en su casa. Ella había estado actuando desde el cuarto grado como miembro de grupos de chicas, actriz, solista… era una estrella de todo. Ella también hablaba constantemente sobre la tensión que sentía por parte del fandom del K-pop y el acoso cibernético y lamentablemente se suicidaría. Tristemente esta no fue la única muerte así en el mundo del K-pop. El 24 de noviembre la cantante Gohara de 28 años fue encontrada sin vida en su casa de Seúl, pocos meses después de haber sido hospitalizada por un intento de suicidio. Durante sus últimos meses de vida, Hara también experimentó acoso cibernético después de que se supo que su expareja la amenazó con publicar videos íntimos, ya que ella no cumplía con las expectativas de pureza y castidad que gobiernan a las mujeres en Corea del Sur. El fallecimiento de Juice WRLD fue un shock total para todo el mundo del entretenimiento. El mundo del hip hop no podía soportar enfrentar otra pérdida y menos de un artista tan joven y talentoso, quien era una de las estrellas más prometedoras de su generación. También hizo un video en él y aquí está un clip de ese video. No pasó mucho tiempo antes de que fuera nominado para el premio BET al mejor artista nuevo de hip hop y un premio de los MTV Video Music Awards. Ganó un premio Billboard a mejor artista nuevo y estuvo de gira con Nicki Minaj. Hizo una colaboración con Lil Uzibert y sacó dos álbumes de estudio, Goodbye y Good Riddance y Dead Race for Love. Sería una sobredosis accidental que resultó en su fallecimiento inesperado. En el mundo del trap en Puerto Rico también hubo pérdidas. Kevin Fred de 25 años, quien era considerado el primer artista abiertamente gay del trap latino y un activista de la comunidad LGBTQ+, sería asesinado en San Juan, Puerto Rico después de recibir ocho disparos cuando conducía su motocicleta. Esto sucedió el 10 de enero y a la fecha no se ha encontrado un culpable, pero este asesinato ha sido relacionado con Ozuna, quien en su momento se presentó a declarar y todo. Fabio Legarda era un artista urbano colombiano que falleció después de ser herido por una bala perdida en un intento de robo en Colombia el 7 de febrero. Tenía solo 29 años. En su momento también hice un video acerca de este lamentable suceso, así es que les pondré un clip de ese video. Sueñen en grande y que no le tengan miedo a querer todo lo que esta vida tiene que ofrecer. Al fin y al cabo todas las cosas lindas en este mundo fueron puestas aquí para disfrutarlas. Sueñen en grande y que la vida es bella. Gracias mi gente, yo soy Legarda. Celso Piña o el rebelde del acordeón falleció el 21 de agosto luego de ser internado de urgencia en un hospital de la ciudad de Monterrey en México. Esto después de sufrir un infarto. La noticia comenzó a circular en redes sociales por amigos allegados al cantante y después los medios corroborarían la información. Celso Piña fue un compositor, cantante y acordeonista que ponía a bailar a todo el mundo con sus cumbias, incluido el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Y en países como Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos gozaron el ritmo de su acordeón, el cual quedará para la posteridad. José José el príncipe de la canción e ídolo de México y el mundo murió el 28 de septiembre a los 71 años de edad al sur de Florida. Su estado de salud se había deteriorado por diferentes razones en los últimos años, principalmente después de que le fue detectado un tumor cancerígeno en el páncreas en 2017. José José alcanzó la fama mundial en 1971 con su interpretación de El Triste de Roberto Cantoral en el Festival Oti. Su voz era capaz de conmover a todos los públicos ante los que se presentaba y se convirtió en uno de los cantantes latinoamericanos más exitosos de la historia, vendiendo más de 95 millones de discos. Y sus éxitos como Almohada, La Nave del Olvido, Amnesia, entre otras, ya son un clásico. Este hombre era tan talentoso que en su trayectoria recibió 9 nominaciones al Grammy y muchos reconocimientos a nivel mundial. Y esta de verdad fue una muerte que se sintió mucho en México y se le rindió tributo en todas partes. Ahora echemos un vistazo a las pérdidas que tuvimos en el mundo de la televisión y el cine. El actor Cameron Boyce, conocido por sus papeles en la serie de Disney Channel Jesse, la franquicia de Los Descendientes y las películas de Adam Sandler Grown Ups, murió el 6 de julio en su casa en Los Ángeles. Una declaración de su familia dice que falleció mientras dormía debido a una convulsión que fue el resultado de una condición médica con la que vivía. Tenía 20 años de edad, este fue un duro golpe para los fanáticos más jóvenes y el luto se compartió en las redes sociales a un nivel sin precedentes. Fue muy triste ver a alguien tan talentoso y tan joven morir con tanto por delante. A Cameron también le hice un video homenaje en el canal. Tristemente falleció el pasado 6 de julio de 2019 en su casa de Los Ángeles, después de sufrir una convulsión mientras dormía. La familia del actor confirmó que Cameron padecía epilepsia, lo que le ocasionaba convulsiones y declararían. Perdimos a Cameron, falleció mientras dormía debido a una convulsión, resultado de una afección médica en curso por la que estaba siendo tratado. Sin duda el mundo ahora está sin una de sus luces más brillantes, pero su espíritu vivirá a través de la bondad y la compasión. El actor Luke Perry murió el 4 de marzo a la edad de 52 años. En los años 90, Luke Perry era uno de los galanes de la televisión por su papel en el programa Beverly Hills 90210. Era el ídolo adolescente de la generación. Yo llegué a ver esta serie de chiquita y Luke Perry se me hacía el hombre más guapo del mundo. No sé con quién lo podríamos comparar hoy en día, pero él era gigante. Luke se mantuvo trabajando en Hollywood. Su papel final fue una aparición en la película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Pero tristemente murió el 4 de marzo antes de que la película se estrenara a causa de un derrame cerebral masivo. El hombre tenía solo 52 años de edad en ese momento. Peter Mayhew, el hombre que interpretó al legendario personaje de Chewbacca de Star Wars en la trilogía original y nueva, falleció el 30 de abril de 2019 a la edad de 74 años. Recientemente me encontré algunas imágenes de Peter en personaje hablando con Harrison Ford y me pareció muy interesante y aquí está ese clip. Carl Lagerfeld, el icónico diseñador de Chanel que dominó al mundo de la moda durante los últimos 50 años, murió el 19 de febrero a los 85 años de edad y todo el mundo de la moda estuvo devastado después de enterarse de esta pérdida. En el mundo de las redes sociales también hubo pérdidas este año. Grumpy Cat, el icónico gato que se volvió un meme viral y toda una sensación de internet, murió a los 7 años según sus dueños. Publicado en las redes sociales el 17 de mayo, sus dueños escribieron que Grumpy experimentó complicaciones de una infección del tracto urinario y murió pacíficamente en los brazos de su mamá el 14 de mayo. Amigos, yo sé que tal vez estas no son todas las personas famosas que nos dejaron en 2019, pero creo que sí son unas de las más representativas. Espero que sus fanáticos hayan encontrado resignación a estas pérdidas. Recuerden que al final no se muere quien se va, solo se muere quien se olvida. Gracias por haber visto el video, siéntanse libres de dejar sus condolencias en la parte de los comentarios y nosotros nos estaremos viendo en otro video. Bye!